No paramos de regalar cuentas super chetadas aquí en el canal y para esta semana les traigo una super cuenta nivel 25 Full Pokédex con Pokémon 100% UVs y los tan buscado Magikar Dorado y Gyarados Rojo Así como lo oyes, totalmente gratis y quiero que tú seas el dueño de esta super cuenta Para participar en esta rifa es simple, solo tienes que 1. Estar suscrito, si no lo estás suscríbete, activa campana de notificaciones 2. Deja tu like y 3. Ve a la caja de comentarios, deja tu opinión y el hashtag Pokéxer Vamos al video Hey, que sopa Pokéxeros, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video en el canal Yo soy Pokéxer y el día de hoy vamos a estar viendo las mejores páginas para Pokémap, para coordenadas Para facilitarte encontrar los Pokémon raros que aún no tienen Ya he traído videos de esto anteriormente, pero bueno, han modernizado mucho Hay unas ciertas configuraciones en las nuevas páginas y quiero compartir esa información con todos ustedes Y para ver si les de utilidad, el objetivo primordial de esto es conseguir Pokémon raros Y también conseguir el tan ansiado Magikar dorado y guiados rojos Si vemos aquí, fíjate, con estas páginas, pues me he podido encontrar, por ejemplo ¿Qué te parece, eh? Un Magikar dorado Uno no, dos Dos, y bueno, como ya saben, esto es para regalar aquí en el canal Entonces, si quieres participar en la rifa, ya viste al principio Tienes que estar suscrito, like, bueno, ya saben, para ganarte esta cuenta Esta cuenta que tengo aquí justamente a nivel 26, eh? Con dos Magikar dorados Y voy a evolucionar uno para que se llegara dos rojos Bien, ya vamos a entrar en tema entonces de las Pokécoordenadas Porque es lo que todos queremos ver En la descripción de este video Te voy a dejar un enlace a mi página web donde te dejo el listado completo De las páginas que vamos a ver a continuación Con el URL para descodificar las imágenes Porque por lo general, y en su mayor, en su mayor parte Estas páginas no ponen imágenes de Pokémon por cuestiones de demandas legales Así que les voy a enseñar también cómo poner las imágenes y todo lo demás Bien, vamos a entrar a la primera página La primera página es una de New York, me gusta mucho Se llama NIC Pokémon Aquí aparecen todos los Pokémon de New York, sí, de Central Parra Así que si estás cerca de Central Parra o tienes un joystick y vas a Central Parra Aquí están todos los Pokémon Lo único malo que aparece es el nombre, fíjate El número y el nombre del Pokémon en una bolita blanca O sea, eso es asqueroso, queremos ver la imagen del Pokémon ¿Cómo arreglamos esto? Puedes ver que aquí, en la parte inferior hay un icono Vamos a refrescar de nuevo para que lo vean Un icono, una advertencia, no? Un icono, una advertencia azul que dice No quieres ver los iconos, no quieres ver estos iconos Entonces proporciona tus propios iconos Entonces le vamos a dar clic ahí a esa imagen azul Sí, le damos clic a la imagen azul Si no encuentras la imagen azul, no te preocupes Le vamos a la opción de arriba que dice FAQS Y ahí te va a aparecer la misma opción Entonces justamente en este URL de aquí Vamos a darle un URL donde estén todas las imágenes Para activarla para este Pokémon Y bueno, tengo un URL que funciona para todas las páginas Que no tengan imágenes Así que, para este tutorial, sí Así que vas a ir ahí mismo A la descripción de este video Ahí vas a poder encontrar entonces el URL Yo lo tengo por aquí copiado Déjenme ver, ya les digo El URL de las imágenes se los dejo en la descripción sin problemas Y por aquí tengo, acá está el URL de las imágenes Voy a copiarlo Vamos a copiar eso por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Compartirlo No, vamos a darle por aquí copiar A ver, a ver, a ver Eso, modo edición A ver, ahí está Copiar Ahí está, listo Vamos a ir entonces a la página de vuelta Donde tenemos aquí la sección del URL Json URL Y vamos a poner el URL que les voy a dejar Clicamos ahí Mantenemos Aquí, mantenemos apretado Le decimos pegar Y le decimos summit Ahora, automáticamente cuando damos eso Nos van a aparecer En lugar de los exógenos horribles Nos van a aparecer las imágenes de los Pokémon Que es lo que todos queríamos ver Hay bastantes Pokémon raros Me gusta mucho esta página Porque, observen, arrancando Tiene la opción De que podemos ver los Pokémon más raros Por ejemplo, Joachim Amparus Dios Si nos vamos acercando al mapa Pues te va desbloqueando Todos los Pokémon Dice filtro off O sea, fuera filtro Y te va poniendo entonces Todos los Pokémon Que se encuentran en esa región Observa Justamente detallado por aquí Así que viene muy bien Como podemos ver en las costas De Central Park Está Pues Aspetado completamente En Magikar Y es allí justamente En ese nido de Magikar Que ve hacia arriba Todo esta área Donde he podido conseguir Mi Magikar dorado Mi Magikar Shiny Y entonces Yo te recomiendo mucho Esta página Si es que estás en Central Park Si usas Joachim Más adelante Les voy a dar la información De cómo instalarlos Joachim Correctamente Ya que sé que muchos Han tenido problemas Pero eso lo vemos luego Así que ya saben N.Y.C. Esta Poké Map Está increíble Hay otra Tengo otra Tengo otra Pues por supuesto La vamos a ver enseguida Vamos a ver por aquí La otra es de Singapur A ver abrimos aquí Es el mismo caso Casi el mismo map De los mismos creadores Aparecen esos iconos horribles Así que queremos poner Nuestros iconos personalizados Vamos a faqs La opción de arriba Y vamos en el mismo url Va a tener una confirmación Para este url Vamos a poner el mismo Verdad El mismo url Json que les he dado Así que vamos a ver De nuevo Tengo la data un poco lenta Y aquí estamos entonces Y ahora donde dice Json url Vamos a hacer lo mismo Que en la página anterior Vamos a pegar el url Que yo les he dejado De las imágenes En json Le damos summit Y automáticamente Te va a cargar todo Entonces ves Aquí también están Pokémon muy raros Hay cantidad de Pokémon Y si tienes un buen joystick Para snipear O un buen método Para snipe Lo vas a poder hacer igual De igual forma Si te acerca Se quita el filtro Y vas a poder ver los Pokémon Y vas a poder ver Los nidos de esta área Entonces esta es SG Pokémon Así que ya vimos La de New York Vimos la de Singapur Tenemos dos Vamos por la tercera Pues por supuesto Vamos entonces Bien chicos Y ahora entonces Les traigo la última Página de Pokémon La cual se llama Poké Hunter Para mi es una de las mejores De hecho la mejor Porque esta si te detecta El lugar actual Donde estas Y hace el escaneo Del lugar donde estas No como las otras Que solo te escaneas Entre el Parque O Singapur Entonces Antes de empezar Pues también tenemos Que ponerle los iconos Ya saben que esta gente Se está cubriendo por demandas Así que vamos a presionar Donde están estos Tres puntitos rojos Presionamos allí Vamos a ir hasta La parte de abajo Perdón Perdón Por aquí Donde dice Custom Pokémon Icon Y aquí vamos a poner Un URL Pero en este caso No vamos a poner El mismo URL Que usamos para las dos anteriores Sino que esta tiene Su propio URL Vamos a ir aquí A las notas Se los voy a dejar Todo en la descripción Por supuesto Entonces aquí está Poké Hunt Vamos a copiar Este enlace de aquí Vamos a cerrar Por aquí Vamos a ver Copiamos Solo esta parte Del enlace Hasta acá arriba Si en la parte Que dice Poké Hunt Hasta ahí Solo un URL Ahora le damos Copiar Vamos a la página De nuevo Vamos a ir hasta Esta casilla Acá Donde Podemos poner Entonces El URL Vamos a subir aquí Vamos a mantener apretado Le vamos a dar Pegar Le vamos a dar Summit Y él automáticamente Va a tomar Entonces Los iconos Que nosotros queremos O sea los iconos Seteados Correctamente Bien chicos Entonces ya tenemos Seteado Les damos aquí No gracias Ya tenemos seteado Y ahora Fíjate que nos aparecen Las siluetas De los Pokémon Y está bastante interesante Ya que te puedes parar En cualquier punto O puedes ir Para cualquier lugar Solo presionas ahí Le das Click Y le das Scan here Y él va a escanear Todos los Pokémon Que están alrededor Ya sé que las siluetas No son las mejores Están un poquito animadas Pero pues Funciona perfecto Podemos también aquí Ver Los nidos de Magikar Que vimos en el nido anterior Porque yo estoy Seteado para Central Park Y de igual forma Vamos a Bueno tienes que esperar Un tiempo Para poder seguir Escaneando Pero de igual forma En tu casa Vas a poder ver Que tipo de Pokémon Bien Esos son los 3 Pokémon Que te he traído Que tenemos Para el día de hoy Recuerda El Poké El de New York Central Park El de Singapur Y ahora el Poké Hunt Que para mi Uno de los mejores Bien Ahora vamos a ir Con las páginas De coordenadas Porque también sé Que muchos usan Joystick Y quieren páginas De coordenadas Entonces La primera página De coordenadas Que vamos a utilizar Pues es la mía Es una página De coordenadas Bastante buena Es mi página web Todo te lo dejo allí Aquí aparecen muy buenos Pokémon Tengo dos servidores Está el ser Miray Pokémon 100% Incluso Gliger Hay una gran variedad De Pokémon Con buenos IV Incluso Les he puesto Dos servidores allí Para poder ver Le damos aquí Que es un poquito más lento Demora un poquito más cargando Pero si trae buenos Pokémon También Es mucho más fiable El servidor 2 Que el servidor 1 Te lo recomiendo Así que mira Aquí están los del servidor 2 O sea Muchos Pokémon Una gran variedad Para que puedas Darte gusto Esa es la primera página De coordenadas Vamos entonces Mi página ¿No? Pokéxel Vamos entonces A la segunda La segunda página De coordenadas También es muy buena Ya es súper reconocida La cual es el Pekazeta Zeta 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 A ver Vamos a ver Si le pongo bien el nombre Pekazeta Zeta.com Creo que es así Tenía mucho tiempo Que no la visitaba Pero pues también Hay increíbles Pokémon Acá A veces demora un poquito Esperamos que cargue El Pekazeta También muy buena página De coordenadas Aunque a veces Se traba un poco Queda ahí media frixiada Media congelada Pero pues tiene Muy buenos Pokémon Que los puede ordenar Igual que en mi página Están muy buenos Te las recomiendo ambas Y la tercera página De coordenadas Que para mí Es la mejor La mejor La más OP De todas Es Pokédex 100 Ya que esta página Ha implementado Muchas cosas nuevas Muchas cosas interesantes Y eso lo vamos a ver Aquí enseguida Vamos a ver Primero acá En la parte de arriba Vamos hasta la parte de arriba Porque es que Tengo una opción seteada Vamos primero a Home Cuando inicias Principalmente Vas a llegar A la parte de Home Y empezando en Home Esperas un ratito Que cargue A veces también está Un poquito lenta Pero pues bien Hay que esperar Porque vale la pena Trae muchos Pokémon Observa Acá tiene una sección De Premium Que con Patreon Tú donas Y puedes ver Algunos Pokémon Más OP Con mejores Yubes Pero también Tienen la sección Gratuita Así que De esa nos podemos Aprovechar Ya que tiene Muy buenos Yubes Cuando no carga Y se pone Así media Trolaza Le da refrescar Y listo No debe haber Ningún problema Y está pidiendo Donaciones Ya aparece Al mismo Yácara Dios mío No 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 Las cosas Se regalan A la comunidad No se Cobran Maldición Entonces Ahí está Ya tenemos Varias opciones Que le podemos Quitar Podemos Podemos Ordenar Por IV Por CP Por Number Por todas Esas cosas Y acá Tenemos Entonces Para ver Más Pokémon Pero estos De arriba Son pagos Donde Estés Echan Dice Fun Chance Te necesito Que pagues Pero aquí En la parte De abajo Tenemos Por ejemplo Un Colbat Mejor Defensa Madre mía Un Pikachu Nivel 100 Hunt Hunt Nivel 100 Mira ese montón De Pokémon A nivel 100 Pidgeot Y te marca Cuáles son los mejores También hay Menos IV Por ejemplo Mira este Este La Fairy Muchos Muchos Pokémon Nivel 100 Sin duda alguna Y por cancha La mejor página Para coordenadas Que yo te voy a recomendar Entonces De ahí Hacia abajo Ya hay menos IV Pero más variedad Podemos ordenarlos Por Por Numero Podemos ordenarlos Para saber Que Pokémon queremos También podemos ir A solo A la sección De Pokémon 100 Y V También esta sección Es muy buena Porque solo te van a aparecer Los Pokémon 100 Y V Así que Valga toda esa redundancia Pero es que Tenía que mencionarlo A ver Vamos hasta Que la Trabajo Puro Pokémon 100% Y V Lo que ya hemos visto Vamos a La que dice Fulldex Están a aparecer En el orden De la Pokédex En la full Pokédex Para que puedas Irlos capturando Uno por uno Si es que tienes Los Sniper Adecuados WTF El Arkana Y el Howdower De mi vecina Están Pero bueno Que le hago Pero bueno En fin Si no los oyes Ahí a fondo Están Saludos Para los perros De la vecina Dios Entonces tenemos Ahora también Acá ordenado Por Pokédex Para que busque Y esta es la mejor Parte La parte de Candy Porque puedes buscar En específico Un Pokémon Solo uno Y te va a traer El listado De todos esos Pokémon Que le encuentras Y vas a poder Darte gusto Para conseguir Caramelos Por ejemplo Acá Tienes un Sniper Bueno De coordenadas Quiero buscar Solo Magikar Porque me apetece Conseguirme Al Magikar Dorado Bueno Fácil Nos vamos Damos Ganchito Ahí donde Está Magikar Una vez que está Ganchito Vamos hasta La parte de abajo Puedes elegir Más de uno Pero yo le digo Solo uno Para que me traiga Magikar Le damos Down Ahí está Hecho Y en la parte De abajo Te va a aparecer Todos los Magikar De la Estratósfera Bueno La mayoría O de un área Pero hay muchos Y puedes capturarlos Todos 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 Le das click Ahí a copiar Coordenada Te vas al joystick Que tengas Y vas directito Entonces chicos Ese era el video Que les trae Recuerden participar También de la rifa Ya sabes Estoy comprando cuentas A veces Y también otras Que hago yo mismo Para regalarlas a ustedes Dios me lo bendiga Chicos No olvides suscribirte Y dejar tu comentario Lo que quieras Dios me lo bendiga Y nos pillamos A la próxima Ahí está Adiós Sayonara